Hola, ¿cómo andan? Bueno, este es mi primer video, espero que les guste. No tengo mucha experiencia con esto de los videos en vivo, así que, bueno, espero que sepan entender. He estado un poquito atareado con esto de las luces, la iluminación, el sonido, y hasta que me compaginé, bueno, fue así. Bueno, voy a empezar a darles lo que les prometí, que fue un par de clases, aunque sea por video. Espero que estén todos guardados en sus casas, así que, bueno, vamos a poner las pilas. Y vamos a hacer este videito que me va a servir un poco a mí como para poder hacer videos y subir a YouTube, así que van a ser mis conejitos de India. Después me tienen que mandar un mensajito, por favor, a ver si les gustó el video, si quieren que haga más. Así que, bueno, vamos, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es el calentamiento, como siempre hacemos. Empezamos. Hagan esto hasta donde lleguen y se sientan cómodos. Recuerden cuando lleguen al pasaje, relajar la garganta. Relajen sus cuerdas. Eviten tensiones. Voy a hacer el ejercicio bastante largo. Así les puede servir para, tanto a las chicas como a los varones. No es muy largo el registro. Pero va a servir para el calentamiento, ¿sí? Recuerden, liberen todo tipo de tensión. Lo que sí estoy viendo es que en la pantalla el volumen del teclado no se está notando mucho. Así que eso lo voy a tratar de corregirlo en otro videito, ¿sí? Espero que les haya ido bien. Recuerden, recuerden, lo pueden también hacer con... Después pueden hacerlo con... Cada vez que hagan un ejercicio, recuerden, hidrátense, respiren con el diafragma, o sea, tengan respiración diafragmática. Todo lo que hemos practicado en clase. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Todo esto lo estoy medio improvisando porque estoy probando cámara y probando luces y probando un poco sonido. Y si sale bien, bueno, les llegará a ustedes. Así que, bueno, vamos a hacer otro ejercicio que va a ser ya con ra-la-la, ¿sí? También para calentar otro poquito y ya para entrar en clima. Ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Recuerden en el pasaje Esto lo vamos a hacer en modo Modo cabeza Después vamos a ver para los más avanzados Lo que sería el modo potente A los que todavía no les sale el modo cabeza Hágalo en falsete Voy a prender enseguida el aire Porque me estoy cocinando No preví esto Recuerden mantener un sonido brillante Que no sea aireado Ahora lo estoy haciendo en modo cabeza Eviten airear Eviten que las cuerdas se aflojen Eviten que las cuerdas se aflojen Me estoy dando cuenta que no estoy mirando a la cámara Que no estoy mirando a la cámara cuando estoy hablando Bueno, tenganme paciencia Estoy recién aprendiendo a hacer videos Al menos acá se ve bien la iluminación Cualquier cosita ustedes díganme Vamos terminando Vayan relajando las cuerdas vocales Recuerden siempre mantenerse relajados Liberen tensiones Bajen los hombros Bien Bien Bien, vamos a hacer un otro ejercicio Que es Un ejercicio semi-ocluido ¿Sí? Semi-ocluido es cuando Mantenemos No hacemos una A No hacemos una O Sino que hacemos una V Dejamos un paso de aire Y a diferencia de los ejercicios ocluidos Que es con En donde tenemos la boca cerrada Los semi-ocluidos es cuando Dejamos un pequeño paso de aire por la boca Pero no se emite una vocal Bien Entonces vamos a hacer Esto lo que nos va a ayudar Es a ganar fuerza y resistencia En las cuerdas vocales Nos va a ayudar mucho con el pasaje ¿Sí? Para que no tengamos una pérdida de notas Por A causa del quiebre A causa del pasaje ¿Bien? Entonces Voy a prender el aire Porque ya no doy más Ok Ya un poco más refrescado Vamos a empezar con el ejercicio que les dije Que era el semi-ocluido Es como soplar un globo Influen los cachetes ¿Sí? No sé cómo se va a escuchar eso Ya después me voy a fijar Y voy a poner el anti-pop Así que Para ver si este ejercicio Libera aire Así que Espero que no se esté tomando Mucho ruido Así que recuerden Ustedes sigan Recuerden relajar Todas las partes del cuerpo Ya que la tensión Se transmite mucho a las cuerdas Relajados Relajados Sigo Recuerden Si les cuesta el pasaje Relajen las cuerdas vocales Bajen el volumen Nunca griten Siempre tienen que mantenerse Sin tensión Sin tensión Me olvido que tengo que mirar a la cámara Vamos a hacer un poquito más hasta arriba Para las chicas Ustedes Lleguen hasta donde se sientan cómodos ¿Sí? Recuerden que cuando estén llegando al pasaje Bajen el volumen Liberen tensiones Tanto de ida Como ahora De vuelta ¿Sí? Bajen el volumen Bueno chicos Espero que les haya gustado Lo voy a hacer ahora cortito Porque no tengo idea Cuánto me va a llevar a editarlo Así que Espero que sea Un video que les sirva Bueno Espero muy dentro de pronto Hacer otro videito Y bueno Estar un poquito más suelto Estar un poquito más suelto Así que bueno Recuerden chicos Practiquen en sus casas Aprovechen estos días Que van a estar aislados Pónganse unos auriculares Y a cantar Así que bueno chicos Les mando un beso Un saludo grande Cuídense mucho Cuídense No salgan de sus casas ¿Sí? Chau 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 chau